Antes de que existiera la astronomía, existía la astrología, que es el estado primitivo de entender el proceso, movimiento de las estrellas y los planetas, pero que en aquel momento, qué pena que se haya perdido eso, entendía de que los seres, perdón, los astros, tenían una influencia sobre el comportamiento de las personas. De hecho, antes se hacían los relojes astrológicos. De hecho. En Praga, ahí está la plaza, el reloj astrológico que mandaron a construir, el tipo que lo construyó, después le mandaron a sacar los ojos para que no volviera a ser algo parecido igual. Exacto. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy, cuando uno lee el horóscopo, precisamente habla de eso, que tú, si naciste un día en particular, según cómo están posicionados los astros, tú deberás nacer con ciertas características. Y es cierto eso, ¿no? Tiene que ver con la hora, la ubicación geográfica. Sí, con un... Exacto, con un... Exacto. La gala, pero son ciertas excusas, ¿no? Mira, lo que yo no creo es al menos los horóscopos que se publican en los diarios. No, no, eso está claro que no. Pero cuando a ti te lees generalmente, ¿cómo se dice?, las características, así súper bien estudiadas de las personalidades del Virgo, del Virgo, yo soy Virgo, perdón, del signo que te corresponde, uno dice, sí, fíjate. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento yo hice el ejercicio, a ver, léeme un signo que no sea yo, y por ahí me méteme, el que sí me corresponde, y lo identifiqué. O sea, como que te describen un poco cómo eres tú, ¿cachai? Hay pequeñas diferencias, pero el estricto rigor tiene que ver que el planeta, en algún manera, también se ha visto afectado según la posición de los astros que con su luz bañan e irradian ciertas características que afectan el tipo de vida, civilización o personalidad de la gente. ¿Qué tiene que ver con esto? Es que el planeta Tierra está apuntando, en cierta característica, a una constelación que está asociada a una de las doce casas zodiacales. Mira, para entender esto, veamos cómo ha sido en otras eras anteriores, y que esto se vuelva a repetir. Por ejemplo, en la era de Leo, cuando esto sucedió, los humanos en aquel entonces se llenaron de orgullo y mal utilizaron sus conocimientos. De hecho, ocurrieron todo tipo de cataclismos, donde los que sobrevivieron fundaron la antigua civilización de Egipto. O sea, ¿cuándo fue Leo? Si tuviera que ingresar... O sea, las eras duran en el tiempo. Sí, muchísimo. O sea, vamos a estar... Mira, duran como poco más de dos mil años, más o menos, una cosa así. O sea, vamos a estar dos mil años de acuario. Exactamente, pero atención, esto fue, obviamente, como en la Atlántida. O sea, Leo fue lo que rigió esta civilización, llegaron a un punto cúlmine, pero fueron tan orgullosos, tan bravucones, que terminaron extinguiéndose. Posteriormente vino cáncer, que es el auge de la sociedad matriarcal. Obviamente, aquí yo creo que fue una buena época, porque hubo culto a la femineidad, y a la mujer como procreadora. Seguramente fue una época sensible, como son las personas cáncer, ¿cierto? Que a la gente cáncer, como mi señora bien me enseñó conmigo, no hay que preguntarle qué está ahí pensando, sino qué está sintiendo. Claro. Y te expresan mucho mejor en cuál es su estado natural en ese momento. ¿Te das cuenta? La era de Géminis, en cambio, desarrolló las capacidades intelectuales de las personas. Y mira qué curioso, porque si después de la época de los faraones hubo una especie, claramente, de matriarcado, donde hubo una especie de pausa en la civilización, donde, digamos, había mayor confianza en las decisiones femeninas, después comenzó un desarrollo intelectual, donde el hombre trató, una vez más, de meter la cuchara. Sistemas de escritura aparecieron, las ruedas, transportes básicos, y de alguna manera hubo mayor confianza en los inventos de los grandes genios creativos de aquella civilización. Después llegó la era de Tauro. En la era de Tauro se desarrolló el concepto de solidez, como lo indica el toro que representa esta casa zodiacal. Perdurabilidad y también el comienzo del materialismo. Mira cómo es, cuando la tecnología permite llenarte de objetos útiles, vuelve a tomar confianza, porque viene Tauro luego, y comienza a apoyarte en demasía de todos los inventos y creaciones que lograste cuando estabas en el estado de Géminis. Bueno, obviamente la divinización del toro, el buey Apis, que en ese tiempo en Egipto, y las vacas sagradas en la India, que hasta el día de hoy se conservan, digamos, dichas tradiciones. Y en la era de Aries, se desarrolló las técnicas militares para la guerra, como el carnero, que ataca de frente, compadre, y que incluso desde pequeño estos animales chocan, obviamente sus cabezas, obviamente para probar su poder. Que entró ahí a no dudarlo, guerra de los griegos, los romanos, y también alternado por el gusto de las artes. Y también, como alguien podría decir, hasta acá, capaz que se venía en la época del chivo y todo lo demás. Pero mira, hemos dado ejemplos que uno dice, ya, pero, ¿qué tanto? Uno lo trata de hacer calzar y todo. Pero bueno, después, en algún momento, dentro de estas cosas que van dando vueltas, no está necesariamente uno después de otro, estoy tratando de explicar cómo fueron las épocas anteriores y que después vamos a volver a pasar por ellas. Hablemos de la anterior a esta, porque como duró dos mil años, sí podemos entender, digamos, la última que ocurrió y que de alguna manera fue la testigo de toda la evolución de la humanidad. Dos mil años, justo en nuestro periodo. En términos históricos. Fue la época de Pisces. Y no puede ser casualidad, porque mira con lo que coincide, por favor. Pisces ha sido la mejor, entonces. Sí, mira. La era de Pisces está marcada por la llegada de Jesús. Mira qué casualidad. Que escogió como discípulo a pescadores. Se desarrolla la oposición entre la ciencia y la religión, el hombre y la mujer, occidente y oriente. Crece el individualismo, las corporaciones y el capitalismo, que de hecho fue lo que mata con Jesús, que es cuando destruye obviamente el mercado frente al templo de Dios, que como él mismo dijo, abre comillas, convirtió en la casa de mi padre en una juega de ladrones. Ni más ni menos, y eso ha persistido hasta el día de hoy. Viejó todo un comercio desbandado. Y de hecho, sí o no, el representante simbólico de Ictus, que es un pez, que a veces la gente lo pone en las puertas de la casa. Esa es la representación del cristianismo. Qué loco. Nace Jesús, elige a pescadores, en su gran mayoría como discípulo. Él lo que representa es un pez, qué raro, ¿por qué? Y tiene que ver con el periodo de Pisces donde él nace. Pareciera que hay claramente una especie de comunión con la información. La multiplicación de los peces. Y la multiplicación de los peces, etcétera, etcétera. Pues bien, fíjate que aquí viene algo bonito, porque aquí viene después de Pisces, la era en que entramos ahora, la era de Acuario. Y aquí viene un texto general en la Biblia, porque están los discípulos con Jesús en la época de Pisces, ¿cierto? Y todos viviendo normalmente, felices de la vida. Y le dicen, ¿cuándo se viene el avistamiento, digamos, de tu nueva venida? ¿Cuándo se viene, por así decirlo, los cambios en el mundo? Y él les responde de esta manera. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, para descubrir dónde comienza el nuevo periodo. Y él les dice, vayan y preparen la Pascua para nosotros. ¿Dónde deseas que la preparemos? O sea, ¿cuándo viene la celebración? ¿Cuándo hay que comenzar a celebrar? Le preguntaron y él, o sea, Jesús respondió, Miren, al entrar en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y le dan al dueño de la casa. El maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepárenla allí. Lucas 22, 8, 12. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuándo se vienen los eventos? ¿Cuándo vamos a hacer la celebración? ¿De tu regreso? ¿De cuándo la inmunidad está preparada para recibir el abrazo de Dios? Le dice, muy fácil, vayan a la siguiente casa, las casas de los zodiacales, y van a saber cuál es cuando vean afuera que hay un hombre con un cántaro. ¿Y qué es eso? Acuario. Acuario. Es Acuario, se representa un hombre con un cántaro. Viejo, o sea, claramente todo calza. Pareciera que Cristo se hubiera, ¿cómo decía, expresado en simbolismo que tiene una directa relación con la simbología astrológica que tiene que ver que por periodos de miles de años la Tierra se enfoca a frente de una constelación? Y si todo entendemos, como lo está explicado acá, es decir que esa radiación marca esta nueva era con ciertas características emocionales. De hecho, se dice que Acuario, como me lo dice Jesús, es cuando ningún secreto va a quedar más guardado. Todo se va a saber en su respectiva proporción. La era de Acuario y el cambio de la humanidad que es el que entramos ahora. ¿En qué consiste? Bueno, en noticias, menos mal. En la constelación acuariana está presentada la armonización entre el hombre y la mujer. Viejo, no diferencia, equilibrio. Obviamente, la razón, la intuición, tanto del hombre como de la mujer, cada una mente unidas en un gran matrimonio. La materia y el espíritu, la razón y la intuición, denominada como la era dorada. Y obviamente, al igual que a los mayas que hacían lo mismo, brindará conocimientos y avances de todo tipo para la humanidad. Ahora, en estricto rigor, si yo tuviera que hacer una especie de menú o catálogo de qué es lo que consiste, cuáles son los beneficios si es que se viene bueno de la obra del acuario, se viene bueno o malo, ¿quieres saber? En qué nos afecta a nosotros directamente. Exactamente. ¿Directamente quieres saber? Me espero un tantito así y se lo cuento. A la vuelta comercial. ¿En qué va a consistir? Punto con punto cada uno de los cambios que comienzan desde ahora.